Gracias, Udo. Aprovecho para suscribir palabra por palabra la intervención de mi colega Michelle Ribasí. Palabra por palabra. Y así me ahorro uno de los temas que quería poner encima de la mesa. Comparto de la primera a la última de sus frases. Yo quería hacer una reflexión también muy general en la línea de Mr. Phillips. Le agradezco muchísimo su intervención. La comparto también por entero. Por ejemplo, Naciones Unidas nos había dicho que nuestra generación sería la generación que vería el fin de la pobreza extrema en el mundo. Éramos la generación llamada a ver un hecho histórico. La erradicación de la pobreza extrema. Y con la COVID, la pobreza extrema ha aumentado. Entonces, ya sabemos cuáles son las medidas para acabar con la pobreza extrema y la desigualdad en el mundo. Lo que hay que hacer es implementarlas. Ya sabemos que los mercados globales son, desde hace 30 años, una máquina de desigualdad. Ya sabemos que en época de crisis todavía lo son más. Las reglas del mercado en época de crisis incrementan todavía más la desigualdad. Y además sabemos que las reglas del mercado no son naturales. Son reglas políticamente construidas y, por tanto, necesitamos políticas de redistribución para compensar unas reglas políticamente construidas, que son las reglas de los mercados mundiales, que son muy poco competitivos. Son unas reglas de mercado muy poco liberales, por cierto, que son una fuente de desigualdad. Redistribución, cuatro grandes columnas de la redistribución. La política fiscal, lo hemos dicho todos. Y en la política fiscal hay que ir contra los paraísos fiscales, pero hay que ir también a la armonización fiscal. Muy importante el caso que estamos empezando a dar de hacer un impuesto de sociedades global. Saludo a la iniciativa de Biden y también en este tema, igual que en las patentes, Estados Unidos nos está pasando la mano por la cara y está teniendo un liderazgo en la armonización del impuesto mundial de sociedades, la armonización a nivel global del impuesto de sociedades, que debería haber sido liderada por Europa. Y Biden nos ha adelantado.